Yo te he nacido de un mundo blanco Y de un pequeño vaso de agua De tierra andaluza Yo he nacido de una Yo he nacido de una madre Hija de una hija De quince años Nacía en Málaga En los percheles El hermoso toro que me engendra la frente coronada De jazmines 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 del violín Y ferrolillo de papel encendido De la jarra del puesto de Higo Chumbo Ay, violeta ¡Violeta! Camino Camino de mi Andalucía Aunque no quieras tú Que te vean que me siguen Que te escondes Que te escondes Detrás de la violeta Y dime si algún día podré coger los dedos del sol Que pasa a través Que pasa a través A través de la persiana Por la mañana Al despertar Cerca del mar Mediterráneo Juro por mi Mare te lo juro Lo juro Lo juro por mi Mare te lo juro Mare te lo juro Lo juro por mi Mare te lo juro Mare te lo juro por mi 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 Que carne, que encontrándote malita, que caldo te doy de mica.